Ayer por la tarde se dio a conocer la entrevista completa que el periodista Edmundo Cázares Edmundo Cázares trabajó muchos años para Excelsior y después para la revista Siempre y Edmundo Cázares le hizo una entrevista a través de Zoom porque no la pudo entrevistar personalmente a la escritora Elena Poniatowska quien habló de varios temas fue una entrevista larga, una entrevista muy amplia de varios asuntos pero lo que llama la atención por supuesto de esta entrevista es lo que dijo Elena Poniatowska quien es amiga personal del presidente Andrés Manuel López Obrador y simpatizante de la Cuarta Transformación Elena Poniatowska criticó las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidió pararlas pues aseguró hay un hartazgo social en los mexicanos por las conferencias mañaneras en la conferencia en la entrevista Elena Poniatowska dijo en su mensaje señor presidente ya párele a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tienen a todos al borde de la irritación y la confrontación nacional esta declaración dicen que en México tenemos un dicho verdad que dice que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y evidentemente el hecho de que una amiga del presidente López Obrador una mujer tan cercana tan respetada por el presidente López Obrador le haga esta observación y le haga este llamado evidentemente pues tiene otra connotación más allá de si se trata o no del punto de vista personal de Elena Poniatowska porque su punto de vista personal pues es finalmente una escritora que tiene peso en sus opiniones y que es una escritora cercana al presidente López Obrador pero no fue de lo único de lo que habló Elena Poniatowska dijo también que en medio de esta polémica que hay por cierto respecto a la decisión que tomó el consejo general del INE de ordenar la suspensión de la transmisión de las conferencias de prensa del presidente por el inicio del periodo electoral y la queja del presidente López Obrador de que se trata de un acto de censura en medio de esa polémica Elena Poniatowska añadió sobre el tema las mañaneras son innecesarias y hasta contraproducente un auténtico abuso del poder presidencial obligar a periodistas a que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas a modo vaya declaración Elena Poniatowska Edmundo Cázares entre otras preguntas le cuestionó también a la galardonada escritora en esta entrevista ya le digo a través de la plataforma Zoom si estaba de acuerdo con el concepto del presidente López Obrador de que hay intelectuales y escritores orgánicos la respuesta de Elena Poniatowska fue también contundente le dijo en respuesta a Edmundo Cázares que me disculpe Andrés Manuel pero no entiendo y no sé lo que quiso decir es como si hablara de la basura y en México existimos pensadores que amamos este gran país que rechazamos la enorme y perversa desigualdad social que existe a lo largo y ancho del territorio nacional entre otros temas también interesantes fue cuestionada Elena Poniatowska sobre los partidos políticos que opinaba de la clase política de los partidos de Morena de... en fin y no le fue nada bien a Morena el partido político que fundó el presidente López Obrador Elena Poniatowska opinó esa es una manera de destruir todo la gente se divide y derrota todas las aspiraciones eso es lo que ha sucedido con Morena tristemente se convirtió en refugio de caníbales políticos y más que en refugio de caníbales son puras hienas y chacales que se están matando unos a otros a dentelladas está corriendo la sangre por todos lados además no ha hecho gran cosa o casi nada por la gente y se aprovechan de la imagen de López Obrador los conceptos algunos claro de Elena Poniatowska hemos compartido parte de esta entrevista interesante del periodista Edmundo Cázares en clarodirecto.mx.com y ahí pueden ustedes encontrar la liga para ir a leer completa la entrevista se la sugiero es una entrevista muy interesante porque son los conceptos de varios temas de esta mujer que bueno pues tiene un peso específico particular para este gobierno conmigo y y y y Gracias por ver el video.